bueno ahorita vendemos otra vez otro día más de trabajo vamos a comprar un cappuccino un cappuccino glacé que se venden acá para como se llama para refrescarse un poco aunque está fresco pero ahorita van a ver qué es lo que es un cappuccino glacé aquí en canadá vamos estamos ahorita esperando vamos a ver qué otra música podemos poner a ver qué música les gusta este me gusta te lo estoy afirmando eres lo que más me gusta eres mi hermosa princesa nada le temo a la vida cuando yo te tengo cerca nada me puede temblar excepto cuando me besas es que en serio me vacinas te presumo en cada esquina por supuesto hablo de ti cuando yo estoy con tus amigas de lo mucho que te amo de lo mucho que te extraño lucho para demostrarlo en cuestión de sentimientos en cuestión de sentimientos el tren atarantado la verdad que soplotó con el rey ilusionado y no te lo estoy contando yo te lo estoy afirmando ay 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 chiquita ya ves que tenemos muchos artistas muy que cantan muy bonito el sentimiento se encontraba y parece que tu elir has brotado te fascina tu sonrisa me te siento el morado te lo vuelvo a decir yo estoy afirmando este serio me fascinas te presumo en cada esquina por supuesto hablo de ti cuando yo estoy con tus amigas cargan bastante un poco pero vamos a ver mucho quitear mucho para demostrar los dólares un dólar canadiense cinco dólares vamos a ver cuánto de los pesos ven le vamos a bajar para aquí hello están bien gracias yo estoy tratando voy a bajar gy ok ok katylin ok 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 Ah, ok, entonces un segundo. ¿Vos me puedes dar una avena de chocolate? No, lo trae relleno. ¿Como manjaras? ¿Como manjaras? No, no, yo compro. ¿De flujo de chocolate? Sí, de la crema en el medio. ¿De flujo de chocolate? No, de avena. ¿De avena? Sí, de avena... Sí, de avena. Sí, sí. ¿Avíes una avena? No. ¿No? Aparte. ¿Seven a avena de chocolate? Sí, en el medio. ¿De la crema en el medio? Sí, sí, sí. ¿Están los productos para el chocolate? Sí, yo te lo voy a pagar aparte. ¿También? Un, dos. Sí. ¿El chocolate? ¿Está poniendo? Ok. ¿Cómo que se llama? ¿Eso es donde es relleno? No se me dijo. Ok, vamos a pagar con 10 dólares si ven. ¿Por qué? A ver si... Si es la... La servieta ya fue allá tú. Ok. 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 Ah, no es correcto. Ah, sí. Perdón. Oh, sí. Ok, a ver si es eso porque... Aunque sea trae un poco de relleno. No trae mucho relleno, que se diga. Sí trae relleno. Sí. Pues es que así es, pues. La textura es así. O sea, de esas... No, no. Sí son así. Yo no me acuerdo como que se llaman las botas. Son rellenadas, pero no me acuerdo como se llaman. Bueno, vamos a darle vuelta a la cámara porque vayan conociendo un poco. Ok. Ok. Ok.